Hola que tal, buenos días, ya es sabadito de la mañana, pues bueno son las 9.6 y ya estamos aquí en otra emisión más de Focus, la verdad quiero agradecer principalmente a Josué que está en los controles técnicos echándole las ganas a pesar de despertarse un sabadito temprano y bueno pues tenemos también a agradecer al invitado que se ha dado el tiempo de venir aquí el sábado temprano y sacrificar un viernes de fiesta para poder estar aquí temprano y fresco, este bueno no es cualquier invitado ahora la verdad bueno nunca hemos tenido cualquier invitado pero esta vez tenemos los manteles largos, andamos de gala porque tenemos al maestro Sergio Arad, buenos días Sergio que tal, buenos días Max y bueno pues como saben estamos trayendo a los artistas y varios artistas que están participando en la exposición El Ojo a Través del Cine y pues a que nos platiquen mucho de ellos a saber también de en donde se están moviendo, que están haciendo, como está el arte tapatío y bueno él está participando en El Ojo a Través del Cine con dos obras, dos obras, un par de gemelos en el cual una es recordando a George Miles y el otro es 12 Monkeys, correcto? que tal maestro, este bueno como pueden ver en la pantalla están apareciendo los cuadros, este el buen Josué se encargó de hacer una presentación chula para que puedan ver los detalles de los cuadros, también empezar a ver las referencias pero pues me gustaría más que el maestro nos cuente sobre que se inspiró en estas obras y si le costó mucho trabajo poder encontrar esa inspiración en el cine para hacer su cuadro mira estas piezas no fueron hechas para la exposición de cine, estas ya contaba con ellas, hace un año se hizo en el Museo Raul Anguiano una exposición que se llamó Una Rayuela y 90 Revelaciones y eran un ejercicio de poesía opaca que son hojas impresas de la novela de Cortázar de Rayuela y estaban, eran intervenidas y bueno y como en esta novela hay muchas referencias musicales y muchas referencias culturales yo también me quise dar la tarea de hacer mis propias referencias y de estas piezas de las cuales mencionas una está también como dices de Terry Gillian, no hacia 12 monos como tal es un cortometraje, es un largometraje que se hizo de como detrás de cámaras de la película 12 monos que Terry Gillian pidió que se documentara todo el proceso de la película y es muy interesante porque ves como esta controversia del éxito y de todo lo que implica hacer una película en Hollywood es un detrás de cámaras que todo cineasta debería de ver, la verdad se llama Efecto Hamster no recuerdo los directores pero si buscas en YouTube Efecto Hamster realmente se llama Efecto Hamster y otros cuentos de 12 monos ok y yo me basé en ese documental porque habla mucho de esta cuestión del éxito y que es el éxito y vas a ver todo lo que implica hacer una película pero no en el real o sea un detrás de cámaras muy real, siempre salen bromeando y como que se la pasaron todos muy muy padre muy padre y todos somos bien cuates ves desde como el director tiene momentos de conflicto que ya no sabe ni para atrás o para adelante pierde la brújula y toda la presión de Hollywood con la lana, todo lo que implica entonces es muy interesante y esta pieza habla un poco de eso, la felicidad no tiene que ver con los premios entonces por eso viene reflejada ahí la imagen de un Oscar entonces como más allá era la satisfacción que él tenía para hacer esta película y que quedara él con el, le llaman el corte final, fine cut, algo así en inglés y es el derecho que tú tienes como director a tener el final de la película y te das cuenta en este documental también lo complejo que es en el sistema hollywoodense para hacer películas para ganarte el derecho al final de tener el corte final de tu película y bueno esta pieza tenía que ver con eso y la otra pieza de una película clásica del viaje a la luna y en esta imagen icónica de la luna siendo golpeada por el cohete que sale disparado por una especie de cañón que incluso han surgido muchas inspiraciones de eso me recordé ahorita un video de los Smash Punkings más o menos y bueno también hace este referente a la luna y un poco más poético que se lanza, también habla del lanzamiento de un dedo que parece también como esta imagen parecida a la del cohete en fin, más o menos esas dos piezas están inspiradas y llamó mucho la atención porque bueno como pueden ver en el cuadro pues está manejando un tipo de collage y veo que mete hasta cinta de película conforme como usted dijo las páginas me dijo que era el libro de Rayuela, las páginas era sobre, la exposición hablaba sobre Rayuela me está comentando si, era una exposición, fueron 90 piezas la poesía opaca tiene que ver con es un texto ya impreso y sobre de ese texto selecciona ciertas palabras de las cuales te cambia todo el contexto tú seleccionas esas palabras y las demás las tachas también se llama, se conoce como poesía de tachadura porque se trata de repente de tachar o este, poesía negra porque generalmente lo hacen con un marcador negro van marcando todo lo que no, que digamos que de alguna manera estorba para lo que tú quieres decir de ese texto ya impreso lo tachas y entonces te da otra, otro contexto otra perspectiva y yo aquí manejo también son, es muy interesante porque son, son para mí fueron como revelaciones porque al quitar todo lo demás el texto y estas palabras que tienen una resonancia contigo haces un un clic con esas palabras y haces una especie de estructura que tenga un sentido este todas estas palabras y que le cambien el sentido al texto original entonces y así fue como yo recordé a a Terry Gilliam y a y a y a Melias de George Melias y este y bueno fueron como surgen las dos las dos piezas fue difícil hacer la composición dentro del collage encontrar las palabras eh sí, bueno fueron 90 piezas y cada pieza más o menos me llevó siete horas así de pequeñas que están porque es el tamaño pues de de libro ajá que podría ser no sé unos no recuerdo cuánto mide pero eh me llevé siete horas desde seleccionar estar leyendo la novela eh y aparte cada hoja estarla leyendo y después de que eh la lees eh escoges las palabras y ver cómo lo vas a solucionar estéticamente ¿no? y qué es lo que tú realmente quieres decir y cómo lo vas a solucionar gráficamente que tenga ese lenguaje y ese impacto visual a la hora que tú lo lo vas a percibir ¿no? ajá sí, en el momento de la de la composición terminada ¿no? este ¿dónde podemos encontrar las 90 piezas? ¿o dónde se pueden ver? todavía no sé si hay fotografías eh o algo sí hay bueno eh afortunadamente ya muchas están vendidas y la mayor parte de las 90 piezas yo creo que quedan como 37 o 38 este pero igual te puedo hacer llegar un algunas imágenes un pdf para la gente que que las quiera ver también están pues en en instagram este hay hay algunas piezas en instagram igual no sé si al final te dejo también el sí claro es interesante ¿no? porque pues bueno hablando sobre la obra de de Rayuela esta obra que que muchos cuentan que se puede leer de diferentes formas este me gustaría ver porque creo que hace muy bueno a mi punto de vista ¿no? creo que hace una muy buena exposición en el hecho de de poder verlas un libro que se puede leer de diferentes formas o llegar al resultado de diferentes maneras como lo termina haciendo una composición igual cambiando y y llegando a representar otras cosas dentro del de los cuadros ¿no? llama mucho la atención el hecho este y principalmente hablando sobre 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 las piezas el maestro Sergio trajo una pequeña pieza un una pequeña creo que es una impresión es una serigrafía una serigrafía este pues para el público que nos está escuchando la verdad si usted está escuchando ahí y pues está poniendo pues póngale que está interesado este puede mandar un mensaje al treinta y tres treinta y tres ochenta y siete ocho ocho seis o puede mandar el mensaje en el chat en vivo y pues ahorita sabremos saber quién se puede llevar esta pequeña pieza y ahorita la ponemos en las cámaras para que la la puedan ver nos está diciendo Josué que vamos a a corte entonces vamos a la siguiente canción y bueno pues seguimos aquí en Focus con Sergio Arat bueno y ya estamos otra vez aquí de regreso este bueno pues vamos a escuchar unas rolitas acá muy muy padres y ya también ya me está diciendo el buen Josué que ya puso el el grabado en en la pantalla por si usted lo lo quiere ver quiere saber que de qué se trata bueno pues ahí lo puede estar viendo y pues ya saben manden su mensajito si le interesa aquí en en Radio Hussein y también manden sus saludos o lo que tengan que decir o alguna pregunta que les interese ya saben que estamos a la disposición este bueno maestro todavía que seguimos aquí me bueno nos enteramos y también nos platicó que expuso en Francia justamente creo que la expusión terminó el diez de de junio ¿no? eh empieza el veinte de junio y termina el primero de julio primero de julio ok ok este ¿nos puede contar un poquito más sobre esta exposición? es es una bienal eh que se celebra en en un pueblito muy pues con una riqueza natural muy interesante se llama Iletzur Tet no sé si así se pronuncia pero bueno eh Iletzur Tet y ya es la sexta bienal que se hace yo tengo el gusto de participar esta es la segunda ocasión en la que participo y y está dedicada esta bienal a es la sexta bienal eh internacional de poesía visual y pues muy grato una gran satisfacción poder estar con con gente con de mucha trayectoria que los precursores de la poesía visual ¿no? en en las partes del mundo ¿no? o sea me gustaría saber bueno como para que la gente que está escuchando este ¿de qué trata la poesía visual? ¿hacia qué va? mira la poesía visual eh de alguna manera intenta resaltar la parte gráfica o visual eh de un lenguaje eh escrito es decir eh puede resaltar digamos el tamaño de la tipografía el espacio de de las letras eh la forma de las letras el el sentido de de esa palabra entonces eh si ustedes por ejemplo en en casa googlean ahí este poesía visual y ponen imágenes este existen también los caligramas eh que no sé desde los griegos unos 300 años antes de de Cristo ya había empezaba estas estas cuestiones de de poesía visual digo no con ese término pero eh y había especie de caligramas este y después las vanguardias ¿no? los dadaístas este el fluxus o sea una serie de de gente que empieza también a incursionar este en la poesía en la poesía visual y pues se trata de eso ¿no? resaltar la la parte visual de un de una palabra de un texto hay una bueno de los cuadros que nos mandó que que nos enseñó que Josué creo que tiene ya unos en pantalla este hay uno que gustó mucho el de Da Vinci que bueno me gustó mucho porque en la miniatura se ve súper detallada la Mona Lisa y en el momento que lo abres o que abres el cuadro se ven totalmente todas las letras esparcidas creando la silueta del rostro de la de la Mona Lisa también este pues cinco obras ¿no? fueron las que están participando suyas si si son cinco obras esta que mencionas es también un homenaje a Da Vinci y al movimiento Dada por eso tiene este juego de palabras Dada Vinci ¿no? ok y y si es como más geométrico como que tiene esta parte de del arte óptico que que tiene estas letras como movimiento o fluyendo y de repente al principio lo ves y desde lejos alcanza a percibir como un rostro y puedes ver el rostro de la Mona Lisa luego ya lo acercas y ves las tipografías formando el rostro de la Mona Lisa este si fue un fue un poco más arduo aunque fue por computadora piensan que de repente con un clic ya se acomoda ¿no? no pero no o sea si fue como un trabajo aunque es digital pero fue como muy artesanal ir letra por letra ir acomodando algunas cosas con matemáticas puedes estar no y sobre todo pues el manejar el tamaño de la letra como para poder dar la sombra y la profundidad de la misma obra la verdad si fue cuando envió su trabajo y lo estaba viendo ese si fue el primero como que hasta me mareó porque me acuerdo que le moví para arriba y para abajo y la obra como que se movía no sé la cantidad de letras el espaciado el tamaño en el momento que ya la abro y todo me doy cuenta de que son varias composiciones de como dijiste la da y arriba pues veo que tiene el nombre de Da Vinci está muy detallada creo que se la tiene Josué en pantalla si la anda viendo de que lado este y bueno por las otras obras que también vi que tenía un zapata y y bueno pues me da mucho la de llueve 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 sobre sobre mojado este varias obras que me llevaron mucho la atención este pero dice que se va a estar celebrando el 20 de junio al primero de julio en el pueblo como se llama está muy complicado el sur tet ok ok también hay participación también estaba viendo que estaban participando varios bueno dos mexicanos creo que era usted maestro si y Mónica está de este lado tenemos aquí Mónica Sánchez Bergora y también pues entre tantos hay pues de Hungría de Italia brasileños y también nos estuvo pasando este varias fotos del lugar que creo que Josué también las tiene de aquel lado y pues que puedan estar checando echándose una voltita en las páginas redes sociales oficiales y pues estar apoyando y dando y viendo el trabajo de del maestro Sergio que que va a estar rodando por ahí la verdad que me llamó mucho la atención pues las cinco obras que 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 están en participando en la en la exposición principalmente pues la de la moralista que creo que todo el mundo se ama o se apata pero me ha dado mucho la atención la de la de llueve sobre mojado bueno no sé si nos pueda platicar un poco de de ese cuadro si pues eh fue retomando un poco este los los dichos ¿no? populares o también la canción de de Fito Páez ¿no? junto con Sabina y y era esto como a través del lenguaje eh algo sencillo pero como puedes este conceptualizar y y es un ejemplo muy claro de lo que podía ser la poesía visual ¿no? eh tú puedes decir la palabra llueve sobre mojado pero al momento que hay ciertos elementos gráficos que resaltan y aunque propiamente no son digamos la lluvia está representada con la misma L y como es simulando estas gotas y también este efecto como cuando caen las gotas ¿no? pero ahí resaltas estos elementos que le dan ya otro otro contexto y te queda muy claro esta este engranaje que hay entre la palabra y y la imagen ¿no? ok ok este ¿resulta difícil poder representar la poesía visual? pues no yo creo que de hecho eh la poesía visual abarca muchas vertientes una de las cuales eh yo he disfrutado mucho haciendo talleres de poesía opaca de hecho vamos a tener uno en la galería Rimbau con obra de charlos charles bukovsky hay una exposición todavía permanente eh con obra de varios artistas este eh tapatíos que tienen muy buen nivel hicieron obras sobre charles bukovsky en homenaje y me invitaron a hacer un taller de de poesía opaca con los textos de bukovsky y las veces que he hecho al menos los dos talleres anteriores eh ha sido muy curioso porque llega la gente y de repente dice bueno eh pero es que yo no vengo yo quiero escribir yo no vengo a dibujar porque ven colores ven pintura ya no se preocupe ahorita déjeme hacer una introducción y hablo un poco de lo que es la poesía opaca y los movimientos este dadaístas y surrealistas y como como se va conjugando todo esto pero lo interesante es por un lado que palabras son las que tu empatas contigo porque eso es como tu propio lenguaje que es que palabras seleccionas tu y que es lo que tu quieres transmitir y en los talleres por ejemplo había una una señora que me decías que la que decía que no quería dibujar terminó haciendo una pieza muy interesante ¿no? ajá otra chica un poco más la mayoría de la gente que fue no sabía ni que era poesía opaca hicieron piezas muy muy interesantes una chica que que era como muy cohibida a la hora que lee el texto era pues muy impactante porque su versión de ese texto tiene una una parte muy dark muy oscura este que parecía como como película de terror pero que decían pero esto como como lo sacó del texto de 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 cortázar ¿no? seleccionó ciertas palabras que te daba una connotación como muy densa muy oscurona ¿no? y y el resultado el primer el primero que se impresiona soy yo porque es gente que al final de cuentas yo lo veo más que como para ser una pieza de arte es una herramienta que te ayuda a despertar la creatividad entonces me decía una chica después del curso pues un día nos reunimos varias amigas y yo y nos pusimos a jugar con los textos y esto fue lo que salió después me lo mandaron y decía oye pues que padre ¿no? que en vez de no sé ponerte a jugar este en la computadora agarras tu texto y te pongas a hacer estos ejercicios porque también es es una manera de de expresar y yo creo que precisamente la poesía visual te te abre estos caminos a la creatividad y no necesariamente tienes que ir y tomar un curso y un una cuestión de diseños más bien como hay muchas vertientes puedes trabajar la poesía visual desde muchas áreas o sea es como tratar de entenderlo y conectar ¿se podría decir? en el caso de la poesía opaca o poesía de tachadura puede ser hasta con un plumón negro ni siquiera tienes que tener muchos colores simplemente conectar con ciertas palabras y tachar todo lo demás dejar estas palabras y después es muy interesante porque es como un reflejo o son revelaciones de ti mismo por eso es que yo le ponía a la exposición una rayuela y 90 revelaciones porque era una una rayuela de la novela y las 90 revelaciones eran las que yo había tenido es una manera de meterte al libro o a esta página yo lo yo lo explicaba un poco así como meterte a bucear te pones los snortes y encuentras estas palabras como especie de perlas y luego ya enlazarlas todas como un collar ya le das una estructura y te cambia el sentido incluso dices lo lees y dices es como escribir un poema sin escribirlo al contrario lo estás tacheando pero estas palabras tú las seleccionaste y te da otra otra connotación otra formación ok entonces si ese punto donde pues estás si tiene muy buena la metáfora de poder encontrar buceando entre las palabras y encontrar o quedarte con lo que termina significando formando algo nuevo que pues la verdad escuchando la sida afuera a mi se me me suena muy muy complicado pero siento que es más como un viaje una retrospectiva a uno mismo y dentro de las palabras del libro si me gustaría poder encontrar o ver más de las obras de estas de las noventas revelaciones que tuve en esta exposición y la verdad pues pues de que llama mucho la atención de que se pueda lograr y me dice que va a haber otro taller o o ese si en esta semana definimos exactamente cuando empieza el taller y va a ser en la galería Rainbow te paso los datos si quieres para que los tengas después este bien y y si yo los invito la verdad es que es como una herramienta creativa creo que funciona bastante bien este bueno otra yendo hacia el otro lado otra vez a Francia este nos lleva mucho la atención pues de que un tapatío o un artista esté representando allá sobre todo con con este tipo de de exposiciones y principalmente saber si como se dice si es difícil porque hemos visto que ha trabajado no solo en fuera en Francia si ha estado en Uruguay en España y en otros lugares y pues me da mucho la atención de cómo mueve este tipo de arte pues de que mueve también pues que el arte objeto este entre otros si ha sido difícil poder moverse o salir de lo que es México hacia otros horizontes otros países los lugares y si yo creo que lo principal es es romper las las fronteras mentales ¿no? y los miedos yo creo que eso fue lo primero que me costó mi trabajo o sea creer en en lo que estás haciendo y creértela ¿no? este y ahora yo veo mucho más facilidad para poder este tener acceso a muchas cosas antes necesitabas una galería y para exponer en el extranjero era más complicado ahora puedes hacer vínculos tú mismo estar buscando así me pasó a mí por ejemplo toda esta cuestión de poesía visual yo me había dado cuenta que había estado haciendo poesía visual sin saber que era poesía visual hacía un cartel y de repente ese cartel estaba muy ligado a la poesía visual y sin saberlo ¿no? entonces aquí lanzan una convocatoria este un buen camarada Federico sobre poesía visual y yo veo ese decido participar y bueno quedo seleccionado dentro de de esas personas también habían estudiantes de la Universidad de Guadalajara él es profesor también él utiliza muchísimo la la poesía visual para fomentar la creatividad en sus en sus alumnos y para mí fue primeramente eso como adentrarme y y fluir y después a través de la de la poesía visual empezar a documentarme por internet ver ¿no? empezar a relacionarme y así es como de repente van saliendo algunas cosas y y van viendo tu trabajo entonces ya te invitan también en Brasil este fue una jornada de poesía visual internacional donde era un poco más académico mandé algunas piezas entre ellas la Monalisa que mencionas y con la la entrada de la Monalisa pues me dieron chance de entrar ahí también un catálogo de poesía visual en en Brasil pero pues es buscar es moverte es documentarte sobre todo o sea y me llama mucho la atención de la primera palabra con lo que empezó el creértela ¿no? este creo que estamos en un tiempo donde es muy difícil este pues empezar en esta onda del arte sobre todo de como como está yendo el mundo la la gente las cosas y y pues hay muchos jóvenes que que les cuesta mucho trabajo como creerla y buscar esas puertas ¿no? como que prefieren quedarse mucho en ese lugar donde pues piensan buscarle por la típica y últimamente creo que estamos en un lugar ya en un mundo tan comunicado que poder llegar o tener este tipo de puentes facilita más a poder crecer las cosas y a ver a que a que en otros lugares y que en otros lugares o o personas les guste mucho lo que uno está haciendo me da mucho la atención de que pues de que pues que represente Guadalajara o México o principalmente su carrera el hecho de una perspectiva diferente en la poesía visual o en el arte en en Francia en otros lugares en Brasil y y poder darlo ¿no? sin tener miedo a lo que uno va a expresar o a lo que o a lo que va a hacer justamente estábamos hablando pues con la música que empezamos este Arnaldo Antunes que me estaba contando ahorita antes de empezar el programa de de que no tiene miedo de expresar o de mover lo que él quiere hacer o o de mostrar su arte como tal ¿no? y yo siento que que es algo como que muy muy suyo en sus obras o a lo que nos ha estado contando de que representa mucho la otra perspectiva de las cosas o lo deja ahí como votando como para que uno pueda conectar con con la obra y también como como de que se expone mucho a que también uno pueda saber mucho de usted a través de la obra bueno como esta de las 90 revelaciones o las o las de estas las que tiene exponiendo o las que va a exponer en Francia ¿no? este me llama también mucho la la atención de que pues de que de que se puede hacer mucho mucho arte y de que podemos empezar a ver otro tipo de de formas artísticas de poder expresar y de poder exponer en en el ¿cómo se dice? en las galerías si mira es complejo yo no solo vivo del arte ojalá me gustaría pero tienes que de alguna manera completar o ¿qué es lo mejor para ti? yo tengo camaradas con muchísimo talento y que a ellos se les facilita digamos vivir seis meses así como en la abundancia y otros seis meses un poco más digamos más apretados ¿no? tienes que buscar también las maneras que son más factibles para ti yo por ejemplo como tengo formación de diseño gráfico entonces y gestor cultural en la universidad de Guadalajara también entonces estas dos herramientas me permiten tener acceso por fuera seguir digamos trabajando la creatividad aunque sea un poco más comercial o haciendo logotipos o carteles más comerciales pero eso también te genera otro ingreso pues extra y que va ligado un poco también a la creatividad pero también esta otra parte artística o esta vena artística te permite también nutrirte con otra digamos que por un lado persigues la parte de la chuleta como dicen la papa y por otro lado pues la parte también que te alimenta digamos el alma por decirlo de alguna manera y que es lo que más para mi es un equilibrio yo no podría tampoco estar creando si mentalmente o emocionalmente no me siento estable vamos o sea si si sino como que a lo mejor estas mortificaciones y cosas de que hay que sacar como que uno dice no es que necesitamos salir adelante una vez un artista me comentó una frase que me gustó mucho que dice la mayor parte de los artistas somos somos artistas disfrazados de godines me dijo así que es el hecho de decir pues la verdad todos tenemos nuestro trabajo con el que nos apoyamos hay altas y bajas en este en este pues en este camino al final de cuentas y pues la verdad si no tienes como donde asegurar la papa pues no puedes crear justamente lo que usted está diciendo la verdad pues no entra como que esa facilidad a través de tantas complicaciones y problemas que hay y pues como que uno piensa que cuando uno triunfa en el arte pues ya no va a trabajar y ya nomás va a estar pintando y vendiendo y pintando y vendiendo y me da mucho la atención eso de que pues de que tenga su carrera como sus trabajos como diseñador gráfico y que al final de cuentas tenga el tiempo o que lo pueda llevar a la par no está si podemos decirle doble vida mira hay un un poeta visual muy bueno que también hay un documental en youtube se llama Joan Brosa es catalán y ya murió pero él decía una frase o sea él es dramaturgo y poeta visual su trabajo no fue muy reconocido hasta ya en las últimas etapas de su vida y él decía una frase que a mí me gustó mucho tiene entre lo que quiero y puedo tiene que haber un equilibrio entonces de repente uno se pone ciertas metas bueno yo quiero una exposición así pero el presupuesto no te da ni en los tiempos entonces tienes que ser también congruente con tu propia realidad pero partiendo de ahí tiene que haber un un este también un equilibrio para poder decir entonces a mí me encanta esta frase de Joan Brosa porque es entre lo que quiero y y puedo tengo que estar ahí en la mitad tengo que estar en esta parte que que me sienta satisfecho yo pero él también su trabajo es muy bueno y hasta hoy y hasta hace poco ha sido reconocido pasó mucho tiempo este pues de alguna manera hasta marginado y económicamente igual y él sin sin tener pensión o nada o sea dedicándose a lo a lo que quiso y ahora bueno hay hasta toda una fundación y hay un centro documental de toda la obra que dejó incluso en cuadernos en y es sorprendente la creatividad que que tenía Joan Brosa si lo googlean van a vas a ver este imágenes de poesía visual de de muy buen nivel este Joan Brosa este y bueno hay varios también este Clemente Padín hay mucha gente aquí no si pero entra el punto ¿no? de que pues de que muchos estamos o yo creo que todos están como que en ese limbo de poder dividir las dos vidas y pues esperando a ver cuando cuando sale el primer destello ¿no? este porque pues al final de cuentas creo que este tipo de vida alimenta mucho espiritualmente haciendo lo que uno quiere viviendo esta doble vida y pues a veces termina como que muy señalado y es aguantarle me he dado cuenta porque bueno en este tiempo somos creo que muy muy jóvenes pero me he visto muchos amigos que empezaron conmigo y que se han rendido a lo mejor se terminaron de entregar completamente a sus trabajos a su a su vida laboral y han dejado con mucho mucho el sueño del artista de lado ¿no? y me doy cuenta que que muchos de los que llegan a pues hasta la etapa de su carrera donde logran tener exposiciones internacionales grandes galerías este ha sido el hecho de estar jineteando mucho tiempo mucho tiempo siento que no se da la nada y pues la gente que nos está escuchando tanto los artistas independientes y todo como la música y todo pues no se da a la primera y me da mucho gusto que lo diga pues una persona como usted principalmente que ya tiene pues un largo camino y está exponiendo en muchas galerías de gran importancia que que pues a que motive mucho el sueño de no dejarlo de lado pues es como dicen es una carrera de 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 persistencia ¿no? estar y no de rapidez entonces pues hay que estar picando piedra ¿no? había una canción también de de Arnaldo Antunes que que dice lo real resiste ¿no? ajá una de las de las canciones y este y es eso ¿no? qué es lo real para ti y qué es lo que que tiene que resistir y es es esta parte pero también te nutre por otro lado el hecho el hecho que yo por ejemplo no viva completamente del arte me permite tener o siento yo que me permite tener más libertad en las temáticas que yo quiero manejar a estar por ejemplo supeditado a una galería o a lo que sí vende y por lo tanto como lo que sí vende entonces hay que hacer esto que sí vende y vamos a meter ahora esta técnica porque esto es lo que ahorita en el mercado está funcionando y entonces lo que tú quieres decir y expresar también digo ha pasado conozco a gente que está en muy buen nivel y que gana ya digamos que son artistas de 24 horas pero también empieza esta frustración porque ahora es lo que el mercado está queriendo lo que el mercado quiere y no lo que tú quieres decir entonces por eso es que yo digo cada quien tiene que buscar qué es lo que tú quieres o sea y este equilibrio y que puedas estar tener una vida digna pero al mismo tiempo también puedas ejercer lo que tú quieres expresar y decir a través de tu obra como que llega el punto donde estas personas que se terminan manteniendo esto o que logran pegarle están como que tratando de actualizarse todo el tiempo y el arte más de una obra que traten de transmitir o hacer o de lograr compartir lo que ellos quieren hacer este terminan convirtiendo sus obras en producto ¿no? terminan pues a no sé que no está mal los episodios quieren les funciona y está chido pues está chido pero pues este bueno he escuchado vagamente o de una manera fea como lo dicen ellos es como que estoy prostituyendo mi arte ellos así lo han dicho algunos de los maestros que he conocido pero cuando tratan de sacar algo muy de ellos pues se nota mucho la diferencia de una obra a la otra vamos a la siguiente canción Josué esto es de Mickey 3D también que nos lo ha compartido el maestro Sergio todas las canciones que están escuchando hoy las compartió pues Sergio este muchas de ellas en francés en otro idioma algo diferente que nos saca mucho de de lo que hemos escuchado este pues este es Mickey 3D creo que tenemos ¿cuál es? ¿Matador o Respire? la que está ahorita para sonar bueno ahorita vamos a escucharla y ahí vamos si seguimos en Focus con Sergio Arad bueno y seguimos aquí en Focus ya estamos acá en la recta final bueno ya casi 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 se pasa la hora completa este y bueno pues seguimos aquí con el maestro Sergio que nos andaba platicando unas cosas muy muy interesantes algo más sobre sobre la poesía opaca y todo lo que lo que conlleva lo que ha hecho este estaba comentando de de unas exposiciones que había visto y nos estaba comentando justamente de una exposición de Charles Charles Bukowski donde donde participó junto con otros artistas tapativos sí bueno es una exposición más de 50 artistas en la galería Rimbau este ahí cerca de la colonia americana ahí te dejo los datos también y participaron varios varios este colegas ya con mucha trayectoria José Luis Malo Carlos Cortés Edgardo Badial por citar algunos y la obra de ellos pues muy interesante ¿no? como como este su interpretación o su homenaje a a a Charles Bukowski y te platicaba de que hice esta pieza también jugando un poco con el dibujo y como una una estética muy pop pero al mismo tiempo jugando con la poesía opaca y es un poema que le dedican a Bukowski que se molesta y lo quema ¿no? lo avienta al fuego y lo rescata el mismo autor este y lo que hago es quemar la tipografía de ese poema pues dándole este concepto del fuego del contenido de la cuestión de la transformación pero ahí vamos viendo como como vas jugando con con los conceptos con la misma tipografía quemada ya le da otro lenguaje otro otro carácter a la pieza ¿no? entonces más o menos así es como va lo que es la poesía visual ok ok si me estaba comentando mucho sobre sobre dice el poema ¿no? que que aumentó el fuego y que se rescató completamente y que escribió sobre encima de que quemó las hojas de papel que tachó las palabras me estaba comentando mucho sobre eso y bueno me he visto mucho justamente acordándome sobre los cuadros que están expuestos en la exposición en el ojo a través del cine pues veo mucho de varias palabras tachadas como lo estaba comentando y varias palabras subrayadas ¿no? este otra pregunta que quería hacerle justamente ya para la recta final este que viene para para Sergio que viene adelante que exposiciones talleres sobre todo sabemos que viene la de la de Francia pero que más viene me hiciste acordarme una frase que dicen los zapatistas pues viene lo que viene ¿no? y es decir pues ahorita lo que está es lo del el taller este que viene en Rimbau en la siguiente esta semana definimos cuando empieza este son como para 15 16 personas máximo para poder este tener probablemente se hagan dos entonces estamos en eso y pues ahora termina la bienal de poesía visual y también este bueno pues hay varios proyectos siempre estamos ahí yo creo que es parte de esta inquietud de estás en una cosa y en otra al mismo tiempo pero a mí me gusta cuando ya tengo por lo menos un pie adentro ya puedo empezar a hablar de los demás proyectos por lo pronto pues seguimos digamos seguimos en la jugada hay algunos proyectos también este que se se quieren cocinar digo no se están cocinados se quieren cocinar ahí van ahí van pero ahí estamos ok este a la gente publicaremos cuando ya tenga las fechas de su taller y todo lo estaremos publicando y pues también para invitar a la gente de que cuando se instala la publicación lo que sea que se echen una vuelta se van a olvidar de muchos problemas van a conectar con muchas cosas nos estaba contando una anécdota de una señora que tomó el curso que se olvidó hasta de sus problemas y de su esposo si pues pasan muchas cosas en el en el taller la verdad es que el más sorprendido siempre soy yo y todos terminan muy satisfechos y creo que es una herramienta que te ayuda de alguna manera a crear a sentirte bien y a saber que puedes hacer cosas interesantes sin digamos sin sin tener que meterte a un seis meses o tres meses en un taller de poesía visual o poesía opaca entonces creo que ahí también puede ser esta pequeña chispa para empezar a creértela y a decir ah mira pues me quedé satisfecho con mi texto y a lo mejor de ahí partes para seguir trabajando y creando ¿no? no y alimenta o despierta ¿no? ese clic de la creatividad ¿no? y pues de que se echen una vuelta que sigan mucho el trabajo de maestro Sergio que sigan mucho lo que se está haciendo en otros lugares y principalmente ¿no? este también les quería comentar de que la exposición el ojo a través del cine está en Cupcafe esto se encuentra a una cuadra de Chapultepec este lo pueden googlear les va a aparecer la ubicación ahí están los cuadros todos expuestos de los 10 artistas y están las dos obras del maestro Sergio las que pueden ver que era parte de la exposición este Rayuela y 90 razones o como una Rayuela y 90 revelaciones razones perdón revelaciones este en el cual está muy interesante las obras están pues en movimiento este vienen buenas noticias vienen cosas muy interesantes vienen también más programas y principalmente pues felicitar al maestro de que va a tener esta exposición al otro lado del charco que la verdad está no solo representando su arte sino está representando el arte mexicano y pues también agradecer el tiempo que se tomó para poder estar aquí una hora cantinfriando conmigo gracias gracias Max y gracias también a Fernando y gracias también a Josué que madruga el muchacho que se viene desde las 8 de la mañana para empezar a conectar todo este no y la verdad muchas gracias fue una una plática muy interesante un acercamiento fuerte a a la poesía opaca y la poesía visual y pues la verdad estaremos siguiendo mucho sus talleres para poder estar ahí presente la verdad a mí se se me da mucho la atención y pues de que la gente puede estar ahí viendo las obras en la pantalla Josué se encargó de hacer muchos diseños muy lindos y también agradecer a Fernando que vino aquí también a tomar unas unas fotos y unos cuantos videos este nos terminamos con otra canción de Mickey 3D este también recomendada por el maestro Sergio y bueno un placer y bonito sábado maestro gracias no muchas gracias esto fue Focus con Sergio Arat y bueno terminamos